El Dallas ISD se esfuerza por ofrecer un ambiente de aprendizaje seguro para sus estudiantes. A principios del año escolar, cada escuela actualiza su plan de operaciones de emergencia. Este plan guía a la escuela en prepararse para emergencias. Todas las escuelas del Distrito Escolar Independiente de Dallas llevan a cabo dos simulacros de emergencia en el otoño y dos en la primavera, además de un simulacro de incendio cada mes. Mientras más practican los simulacros, estarán mejor preparados para responder a emergencias. Ustedes sabrán que el personal y los estudiantes podrán responder como sea necesario y enfrentar cualquier emergencia que pueda surgir. Durante una emergencia, se activará la línea directa de emergencias del Distrito. Los padres pueden llamar a la línea directa de emergencias para recibir información actualizada. En caso de que ocurra una evocación real, los padres serán contactados directamente, ya sea a través de School Messenger, mensajes por teléfono, School Connect o por el personal escolar. Por favor, no llame a la escuela. Solo las personas que figuren en el formulario de información de emergencia al estudiante podrán recoger al estudiante. Las personas deben presentar una identificación adecuada antes que se le permita llevarse al estudiante. Para mayor información sobre el plan de emergencia del Distrito, hable con el maestro o director de su hijo. En otras noticias... La próxima Junta de Open Mic del Año es a las 6 p.m. el lunes 28 de octubre en Gaston y Middle School. Para aquí en Dallas ISD, soy Vicente de la preparatoria Lasseter Early College. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.